El resultado, ¿y cómo lo ha visto el estético policial? Si le sorprende en todo caso que haya ganado en la banda, en un reto difícil. Sí, es un reto muy difícil, una cancha chica, que cuesta jugar. No sé cómo estará el campo de juego en su momento, cuando nosotros no tocó, no estaba tan bueno. Pero es un equipo con mucha historia, un equipo que creo yo que hace muchísimo tiempo que no ha perdido el local. Seguramente habrá sido un partido durísimo. Y... pero haber conseguido los tres puntos por el policial, creo que fueron fundamentales. Tanto para Salvador como para el Profe, ¿hubieran preferido que el Fixtur comenzara jugando la primera fecha? ¿Hubieran preferido arrancar, como van a hacer ahora, teniendo un parámetro ya de cómo se disputaron las primeras fechas, cómo se movieron los equipos y arrancar la segunda? ¿O es indistinto esto? No, para nosotros ya, en cierta forma a nosotros nos beneficia haber quedado libre la primera fecha, porque nosotros empezamos, fuimos el último equipo en empezar la pretemporada. El último equipo en conformar el plantel y demás, así que por ese lado a nosotros nos favorece. Pero después por lo deportivo es indistinto, porque de todas maneras una fecha va a quedar libre y tenés que jugar contra todos, así que te tenés que preparar para intentar ganarle a todos y de la mejor manera. En lo físico, restando un par de días para el debut de San Lorenzo, ¿en cuánto estás hoy en día en lo físico, en porcentajes? Es difícil hablar de porcentajes. Yo creo que San Lorenzo está muy bien porque la predisposición que ha tenido estos muchachos para trabajar fue tremenda. No te olvides, como te dije anteriormente, el tiempo de trabajo que nosotros tuvimos fue menor al resto. No es así lo que pasó la pretemporada anterior, que nosotros empezamos antes que todos. Pero de todas maneras te digo que la predisposición que tienen estos jugadores es tremenda. La verdad es que son unos tigres en la cancha y están predispuestos al trabajo. No hay quejas, no hay dolor, vamos para adelante. Y te digo que eso, en cierta forma, a nosotros nos facilita el trabajo porque la predisposición en esto es fundamental. Salvador, ¿qué zona brava esta? Porque es una zona más cortita, pero yo no creo que ninguno de los equipos haya arrancado la pretemporada, la preparación, haya traído los refuerzos diciendo, bueno, vamos a armar una base para tratar de mantenernos. No, ninguno se armó para tratar de mantenerse. Lo que pasa es que lo notaron, que son todo equipos parejos. Por ahí, policial, tiene un plus por el hecho de haber llegado un poco más lejos que los demás equipos. Arrancó con la misma base y trajo jugadores importantes. Nosotros así también trajimos jugadores muy importantes y confiamos plenamente en nuestras posibilidades. Lo que sí te digo, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, que van a ser todos partidos muy parejos y todos se van a sacar puntos entre todos. Salvador, ¿qué diferencias tiene esta zona de Argentina, la zona 3, respecto a la de la temporada pasada? En cuanto a viajes y en cuanto a lo físico, va a ser mejor para ustedes que todos los viajes, o a la provincia, al interior o en todo caso a Santiago del Estero. Pero me imagino que la competencia futbolística será un poquito más alta que la temporada pasada. Será más alta porque los equipos están más competitivos. Y yo creo que el hecho de haber dividido por zonas, por ejemplo, hay zonas que no son tan fuertes como la nuestra. Claro. Creo que de si en los demás equipos van a ver dónde están parados si les toca la posibilidad de clasificar. Y se enfrenten con algunos de esta zona, que realmente son los equipos, para mí, que van a tener posibilidad de ascenso. Pasa mucho. El otro día hablaba con un amigo de la banda de Rosalí y me decía casualmente eso. Los Leones, dice, por Concepción, Atlético de Concepción, estamos bien en la zona, la podemos pasar, no sé, 2, 3, 4, 0. Pero el tema es cuando jugamos con Mitre, con Policial, con San Lorenzo, con los otros equipos que ya vienen en una competencia muy, muy fuerte. Y esa es la paridad que hay. Nosotros somos conscientes de eso. Pero sí, nos tenemos mucha confianza, te vuelvo a repetir, hemos trabajado bien. El equipo ha jugado cuatro partidos amistosos, o tres, no recuerdo bien, partidos amistosos muy difíciles. Jugamos contra el equipo de Argentino B y tuvimos muy buen parámetro, por ejemplo, contra Instituto Santiago, el mismo Villacuba, Deportivo La Steña y el Club Atlético Amario. Es un equipo fuerte, que tiene jugadores importantes y que se han armado con jugadores, digamos así, que dejó libre Atlético y San Martín. Claro, claro. Profe, te quiero preguntar, ¿cómo es esto de ser preparador físico y al mismo tiempo ayudante de Salvador? No, no es ayudante. En realidad nosotros, bueno, más allá de lo profesional, nos une una gran amistad y el fútbol en nuestras charlas es... No, no puede faltar. Claro, no, ayudante de campo yo no soy. Yo soy preparador físico, o sea, si bien es cierto que yo tengo el carnet de entrenador también de técnico, yo hice el curso casualmente, lo hicimos juntos. O sea, para saber qué era lo que le enseñaban a los técnicos como para poder, claro, para poder allanar diferencias. Pero de todas maneras nosotros conversamos muchísimo en fútbol. Sí te digo que le doy una opinión cuando me la pide. No soy de... ni tampoco me lo permitiría de meter el bocadillo sin que... Pero es recíproco, es una cuestión de respeto profesional. Pero no ayudante de campo para nada, no. No está bien. Claro, porque hay una amistad muy grande en el medio también. Sí, no, no. Mucho más la amistad que lo laboral, seguro. Profe, ¿le ha sorprendido a un jugador de este plantel de San Lorenzo en cuanto a la aptitud física, lo predispuesto que están todos, me imagino, para el trabajo? ¿Pero hay alguno que lo ha sorprendido a usted? No, te digo que sí me sorprendió. No sé si me sorprendió, pero me gratificó el hecho que tengamos tantos chicos tan profesionales. O sea, la gente que viene del año pasado con nosotros ya nos conoce, pero la gente que se acopló este año, te digo que el clima de trabajo que hay en San Lorenzo hoy, te digo que es bárbaro. Porque no tenés que estar fijándote en cosas pequeñas, sino tenés que ir a lo específico. Que es muy difícil de lograr. Es muy difícil de lograr porque no siempre el jugador o te entiende o te quiere entender. Tenés de las dos. Pero este grupo, te digo, eso sí me gusta y me llama la atención que todos tengan tanta predisposición para el trabajo. Y uno lo lleva al otro y en realidad se juntan y son un tren los muchachos. ¿Se los aconseja a los jugadores tanto de Catamarca como los que vienen de afuera en cuanto a las comidas, en cuanto al cuidado, en cuanto al día a día? Sí, nosotros tenemos evaluaciones antropométricas hechas. Nosotros trabajamos con una licenciada en nutrición que es especialista en deporte justamente y tenemos diagramado la comida. Es fundamental. El jugador tiene que conocer y conocerse. El jugador conociéndose va a rendir mucho más porque sabe qué es lo que le hace bien, qué es lo que no le hace bien. Entonces, en función de eso podemos plasmarlo. Nosotros, gracias a Dios, tenemos gente que ha entendido el mensaje, ha cambiado su forma de trabajo y su cuidado personal. Que yo te digo también, para nosotros una satisfacción tremenda, ya sea de Catamarca o de fuera de Catamarca, porque el fútbol es el mismo. Yo no creo que porque sean de acá o de allá, sepan o no sepan estas cuestiones. Es para todo igual. Lo tienen que saber porque justamente el jugador trabaja con su cuerpo. Esa es su herramienta de trabajo. Estamos con Ernesto Donati, Salvador Mónaco, en el estudio principal de Canal 5. Esto es último recurso.